Me siento muy satisfecha por todo lo que he logrado a lo largo de este año Solamente con mi experiencia Mi sueño es emprender siempre la postura y agrandar mi negocio Tener un salón y más vestido Me siento inmensamente feliz y agradecida también con todas las personas que confiaron en mí Que confiaron y siguen confiando realmente, tanto amigos, clientes nuevos y mi propia familia Muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta Muchas gracias por confiar en mí y traerme a este espacio tan bonito Mi emprendimiento se llama tienda de canastas PI Hacemos canastas de desayuno, cocaditos, buquets de globos Muchas gracias a ustedes por el espacio para todos los emprendedores Gracias a ustedes por ver el video